Hola mis queridos seguidores y espectadores. Bienvenido por primera vez al canal de noticias preciso e imparcial más esperado del mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Como todos sabemos, Hakan Sabank y Handercel, que revolucionaron la agenda con su relación, son una de las parejas de las que más se habla desde el primer día de su relación. Las poses de felicidad familiar del dúo, de las que siempre se ha hablado con los pasos que dieron y las poses que dieron, esta vez se convirtieron en un gran problema. Podemos decir que la pareja Handercel y Hakan Sabank, que eran de los que hablaban incluso antes de su relación, no han dejado vacante ni un minuto su lugar en los titulares de las revistas desde que se conocieron. Como sabes, el dúo, que saltó a la palestra con su historia de amor y las vacaciones que pasaron, constantemente causan revuelo, desde compartir solo sus extremidades en sus cuentas de redes sociales hasta los lugares a los que salen juntos. Handercel, quien recientemente se hizo famosa con sus poses en el partido de baloncesto, esta vez trajo a su único amante junto con su hermana mayor Gamze Ercel y su esposo. Estas dos parejas, que asistieron a una boda antes, se convirtieron en el centro de atención con sus poses en el espejo juntas. Ercel, quien supuestamente intentó convertirse en la novia de Sabank y saltó a la palestra con sus notables movimientos, asistió a las celebraciones del aniversario de bodas de su hermana mayor Gamze Ercel y su esposo Keine Y. LDRM con su único amante. Celebrando el quinto aniversario de su matrimonio, Gamze Ercel y su esposo invitaron anoche a muchos nombres famosos a su celebración. En la fiesta hubo gran interés, al que asistieron nombres como Bedirán Soral y Miremutlu, así como la pareja Hander Jaacan. La participación de Handercel en la celebración con Jaacan Sabank reavivó los rumores de matrimonio. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos, por favor expresa tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, adiós. Te amamos.